¡A tope con los pizarritas! ¡Ay, partidazo! Este domingo en el Arcángel, Córdoba-Málaga. ¡Qué recuerdos nos trae este encuentro! ¡Qué alegría! Bueno, qué alegría, qué pena, ¿no? En realidad, iba a decir qué alegría, qué leche, que el partido esté en Primera Federación. Esto tendría que ser en otra categoría, ¿no? Y yo creo que si no se cruzan, los dos equipos están en condiciones. Aunque ahora analizamos al Málaga, que no está haciendo una temporada precisamente buena. Pero no encaja goles. Y eso en un playoff es oro molido y oro líquido. Aquí están Ramón, Rafa y Arturo, cada uno de su padre y de su madre. Yo, como sugerencia, deberíais unificar fondos, porque daría más sensación pizarril. Aquí uno con el campo, el otro en microondas y Arturo con los de fondo. Es que cada uno... Bueno, eso también demuestra que estáis cada uno en un sitio. ¿Qué pasa? ¿Qué os pide el cuerpo? Partido, ¿no? Partidazo. Hombre, ganas de partidazo, Toni. El cuerpo me pide bajar, Toni. Partido grande. A Rafa le llaman mal a cruces todavía. No, hombre. Pero claro, hay una cosa que toda esta semana ha estado empañada, lo del partido y tal, por la movida de redes. Que bueno, yo creo que es normal. A ver, me refiero que es normal, a fin de cuentas, cuando hay mucha gente interesada en un partido, estas cosas pasan. O sea... ¿Qué ha pasado, Toni? Que no me he enterado, ¿no? Si prácticamente no he hablado de nada, ¿no? No, casi, casi. No sé. Casi. Pero bueno, yo imagino que eso de que el partido tenga medidas similares al alto riesgo es lógico cuando viene tanta gente de fuera. Pero no va a pasar absolutamente nada. Y si os parece, empezamos por ahí, ¿no? Bueno. No creo que pasa nada. El ambiente siempre es bueno, ¿no? Llevamos invadiéndolo. Yo ya lo dije el chiste. No me vuelvo a repetir. Llevamos invadiéndolo desde los 70 en Fongirola. Por una vez que nos invadan a nosotros, nos vamos a quejar. Y antes. Siempre se decía, ¿no? Que es mejor estar callado y no parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas, ¿no? Y esta semana había mucha gente con muchos comentarios de chicas que han despejado todas las dudas. Dureza en tus declaraciones. Es crudo, pero real, ¿no? A mí me ha sorprendido. Tengo que decir lo que me ha sorprendido. Yo reconozco que siendo bastante hater como soy, a mí en Málaga me cae bien. Y me han sorprendido muchos comentarios que además iban con una cierta soberbia, ¿no? Me parece que estamos hablando de un equipo que ha ganado unas cuantas Champions y unas cuantas Ligas. Pero no sé si es que yo me estoy equivocando de Palmarés y no lo estoy encontrando por ahí por internet. Entonces no entiendo ciertos comentarios o ciertos aires que han venido de allí. Me ha sorprendido, la verdad, negativamente. No lo esperaba. Pero la mayoría son de gente joven que ha vivido el malaguismo ahora y desde hace poco. Claro, sí. Que acabarán de ir algún fin de semana al Bernabéu hace poco. Pero yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que esto también es fútbol. Es decir, que haya dos mil y pico personas de Málaga, que haya 15, 16, los que sean de Córdoba. Eso es fútbol. Eso es bonito, Toni. Yo confieso que el gol, uno de los goles que mejor canto en mi vida, me refiero a cuando estaba en la grada, no con un micro delante, fue uno al Málaga. ¿Os acordáis? El gol de Pablo Ruiz de cabeza que supuso el 2-1 en aquella remontada. Sí, el primer equipo de Paco Gémez. Estábamos con 10 jugadores. Sí, sí, sí. Miramos encima a los del frente boquerón. Porque no había fondo. Entonces nos pusieron... Grandes personas, ¿eh? Y no paraban, no paraban de decir de todo, pero de todo. Mira, cuando marcó el Córdoba, no voy a decir que me arrepienta de lo que hice, pero imaginaos, ¿no? Me comporté, bueno, pues eso, respondí, respondí a lo que, en fin, son cosas de grada, pero que eso mola. O sea, a mí me mola eso. Eso es fútbol. Eso te dé... Yo tengo un cariño tremendo hacia Málaga y hacia el malaguismo. Me cae muy bien de muchos amigos de Málaga. Claro que quiero ganar y que ellos, por supuesto, querrán ganar aquí, querrán meternos cinco y eso es fútbol. O sea, mientras no pase de eso, yo lo veo fenomenal. No sé si estáis... Yo creo que si queda en el campo, perfecto. Claro, si tienes que tener las redes que relativizan... No más los infiltrados, ¿eh? Los infiltrados que van a ir desde Córdoba y que la gente que venga de Málaga, que eso va a dar lugar a un ambiente bonito. Perdona, Arturo, dale. Yo creo que pueden picar, ¿eh? Los de Málaga pueden picar a los del Córdoba para que de una puñetera vez animen esta temporada. Oh, Toni, ahí le has tocado eso. De verdad, ¿no? Quiero decir que toca, ¿no? O sea, que toca que anime, que la gente se motive, que la gente vea que el fútbol es eso, es no ir a sentarte ahí y a comer pica. A teatro, ¿no? Claro, no es teatro. El fútbol es otra cosa. Pero bueno, ya está. Cada uno lo quiera. Córdoba-Málaga. A ver, Ramón, haz las presentaciones como debe ser. Bueno, yo creo que en Málaga, como bien, se han encargado desde la Costa del Sol de recordarnos, pues no creo que necesiten presentación, ¿no? Viene un club histórico, ¿no? Que con un pasado reciente, la verdad. Ha estado tocando Champions, incluso, ¿no? En aquella semifinal, esos cuartos de final reconocidos con el Borussia. Y que llevan unos años muy malos. Y se han plantado aquí apuntando a ser uno de los grandes de la categoría, ¿no? Yo ya apuntaba de principio que me parecía una plantilla joven. Bueno, una plantilla joven que no sé si estaba lista totalmente para lo que significa llevar el escudo del Málaga en esta categoría. Al final creo que están bastante bien, ¿no? Están clasificados, son el tercer mejor visitante. Llevan, en los últimos diez partidos han encajado solamente dos goles. Como nota anecdótica, en 2024 solo conoce la derrota fuera de casa en suelo norteafricano, Ceuta y Merilla. Y es un equipo que al final, bueno, por todo lo que representa, es un partido grande, un partido complicado y además con una doble mira, ¿no? Es un equipo al que nos podríamos enfrentar en una hipotética segunda ronda de playoff. Es algo que puede estar ahí cerca. Así que es un partido que para mí reúne todos los ingredientes, ¿no? Más lo que tú has añadido, Toni, de un poquito de la grada, de la gente que viene, todos los condicionantes para un partido grande y en el que el Córdoba, para mí, es un ensayo de playoff y así tiene que tomarlo. El Málaga viene con una baja importante, bueno, con dos, pero una lleva todo el año, que es Haitán y Ferreiros. El Málaga ha intentado recuperarlo, pero no ha sido posible, no le han denegado el recurso, así que no estará en Córdoba el domingo. Y con eso doy paso a Arturo y Rafa. Partido grande y a ver cómo lo ven ellos, cómo creen que el Córdoba puede superar a un equipo que encaja tan poco. Dos cositas que has comentado. De la edad, la edad media del Málaga es de 26,1 y del Córdoba es de 26,3. Es decir, que somos dos plantillas jóvenes y segundo, Haitán, fue lo único que ha hecho esta temporada ha sido meternos al gol, ¿no? En la ida. Luego le marco a la Ibiza en la jornada siguiente, pero sí, ya se lesionó. Bueno, jugó tres partidos prácticamente, estaba recuperando el nivel, metió un golazo espectacular a la Ibiza y nada, ahí se volvió a partir. Creo que era otra rodilla, venía recuperándose de una y partió el ligamento de la contraria. Un jugador muy importante que, sumado a la baja de Ferreiros, deja el extremo derecho para David Arrubia, que puede dar lugar a que Puga pueda jugar de extremo en un momento dado, que hasta ahora está siendo el lateral suplente a jugar algunos partidos en casa. Pero bueno, ha participado poco el ex del Córdoba. Por entrar a Puga, a mí me parece mejor que Gabilondo, no entiendo por qué está jugando tan poco. Porque, bueno, como hemos comentado, el Málaga basa en mucha fuerza en los laterales. Ambos laterales son largos, tanto Víctor como Gabilondo, pero es verdad que a Gabilondo le falta un poquito de pie. Y lo que sí es muy trabajador. Y ahí Puga, pues, flaquea un poquito más. Y este Málaga, eso, defensivamente quiere mucha solidez. Y yo creo que por eso es por donde participa más Gabilondo. Y en casa es cuando ha entrado, en casa de la Rosaleda, es cuando ha entrado Puga algunos partidos como local para profundizar un poquito más. Ahí, sobre la fortaleza defensiva del Málaga, Rafa tiene un dato, ¿no? Que yo creo que es muy curioso y que es muy importante reseñar de cara a este partido. Sí, la verdad es que la temporada de su portero, Alfonso Herrero, está siendo espectacular. Porque lleva la probabilidad de gol del Málaga en contra. Es decir, han tenido una probabilidad de encajar 35 goles en lo que llamamos temporada. Y tan solo ha recibido 21. 21. Es decir, ha recibido 14 goles menos de lo que se esperaba. Es una locura eso. Hay un porterazo, vamos. La mayor diferencia de la Liga. La siguiente, el segundo con mayor diferencia es el Nasti. Yo estoy seguro que de esos 14 de diferencia, de esos 14 de diferencia, 3 o 4 son nuestros del partido de la Rosaleda. Pues el partido de ida recordamos que justamente ese ataque que remató a la sala de cabeza, se hizo un paradón Alfonso Herrero y a la contra vino el gol de ellos. Y a otras más que sacó a Toril. Bueno, variado. La verdad que el espectáculo fue total y no solo ese día, como ha dicho Rafa. Es que para mí el mejor portero de la categoría, por lo menos de este grupo, con diferencia. Estar sosteniendo el equipo. Porque luego, conjuntamente, un equipo que trabaja, pero tampoco que tenga una gran élite defensivamente. Los centrales están bien, pero los laterales están bien, pero es que el portero es un escándalo. De hecho, estadísticamente, el Córdoba y el Málaga son bastante parecidos en términos defensivos. Estadísticamente, no hay grandes diferencias en cuanto a temas defensivos. Entonces, yo creo que aquí destaca el portero. A lo mejor la concepción de cómo defienden, que eso sí es muy diferente, ¿no? Tampoco es tan diferente, Tani. Tampoco, van arriba. La presión alta es prácticamente la misma. Permiten más o menos los mismos pases, al contrario, en su campo. Creo que tenemos jugadores un poquito más agresivos a la hora de robar. Ellos van arriba, como dice Rafa, pero a lo mejor nosotros, esa puntita de velocidad de Adilson, Carracedo, sobre todo Diarra, a la hora de meter la pierna o a la sala, ellos no tienen esa fuerza en el centro de campo. El doble pivotearlo. Genaro. Mi pregunta ahí, Rafa Arturo, o sea, para un equipo como el Málaga, un aficionado medio, ve los datos, ve que en los últimos diez partidos han cajado goles y dice, hostia, este equipo, un equipo que viene a un tirse atrás o un partido tipo Murcia. Y yo creo que ese no es el equipo que es el Málaga, es otra cosa. Es un equipo al que sí le plantean ocasiones los rivales, pero por diferentes motivos no se están convirtiendo en el gol. Entonces, ¿qué partido esperamos? ¿Va a tener el Córdoba posibilidad de hacer su juego, llegar, combinar, llegar a ataque? ¿O crees que el Málaga puede combinar y encerrarse un poquito más aquí? Yo no creo que sea un equipo, porque de hecho me genera muchas dudas. Bueno, no entiendo muy bien cómo el Málaga realmente recibe tan pocos goles y marca también pocos. Creo que es un equipo que propone buen fútbol, que tiene jugadores atractivos en ataque, con posibilidades de ser resolutivos, pero luego es verdad que ni marca muchos goles ni prácticamente encaja. El Córdoba creo que va a poder hacer su juego, ¿sí? ¿Sí, Rafa? Yo creo que el Málaga tiene el problema que nosotros teníamos en el primer tercio de temporada. Es que cuando llega a tres cuartos se nubla. Sí, pero luego veis... Cosa que nosotros hemos mejorado ese aspecto y se ve de cara a puerta, como a partir de noviembre pegamos, como tú dices, abrimos el bote de ketchup y ellos todavía no lo han abierto. Y le cuesta crear ocasiones. Yo creo que a lo mejor el secreto está en que ellos, es verdad, que no han cambiado la línea de juego. Desde el principio de temporada, la individualidad de Kevin Medina, el extremo izquierdo, yéndose haciendo diagonales, en la derecha de la rubia también diagonales de fuera adentro. Cambió un poquito el tema de Dioni, que estaba jugando de segundo delantero. Ahora está jugando más Dani Lorenzo, que es más medio. Pues claro, ahí cambia un poquito y le falta un poquito más de gol. Pero bueno, después de eso, es un equipo que genera bastante fútbol y crea ocasiones. Pero no está acertado. Aunque también, como ha dicho Toni, este equipo en un playoff hay que tenerlo muy en cuenta por eso mismo. Porque si no son capaces de hacerle daño y mete un golito, son partidos que se te van a hacer muy cuesta arriba. Es un equipo muy peligroso y va a ser importante cómo se tome el Córdoba el partido, que para mí es un partido para jugar a no perder, que de cara a un playoff, si somos segundos, no creo que Ania vaya a cambiar el disfraz y vaya a cambiar de estilo de juego. Pero a lo mejor vamos a tener fases de partido en que el empate nos valga y haya que saber guardar la ropa. Vamos a ver por qué opción toma Ania, si es mostrarse y abrirse y jugar como siempre, o ser un poquito más precavido. Yo creo que se va a abrir. Yo no creo que juegue a no perder. A mí me ha llamado mucho la atención esa reflexión de Arturo y abundo en ella, porque el Córdoba juega después de que lo haga el Castellón y también después de que lo haga el Ibiza. Y no sé yo si eso, lo del Castellón, vamos, damos todos por hecho que le va a ganar a Melilla en casa. Lo damos por hecho, bueno, vamos a darlo por hecho. Pero imagínate que el Ibiza pincha, que es en Antequera, que no es sencillo. Si el Ibiza pincha, el empate al Córdoba, creo que le vendría no mal, desde luego. Y al Málaga, empatar en el Arcángel y recortarle en este caso un punto al Ibiza, pues yo no sé si le vendría tampoco del todo mal o no. Sí, pero ¿cómo plantea la semana, Toni, Arturo? No, no, yo lo dejo ahí. Tú plantea la semana y tú trabajas la semana como quieras que sea el resultado, que vas a ganar. Desde mi punto de vista, Rafa, yo creo que el Málaga, por mucho que penséis, y no digo que no sea así, que juega alegre o juega al ataque, el empate lo firmaba. Y el Córdoba, el empate podría llegar a pensar en firmarlo. Y si encima el Ibiza pincha, pues es que blanco y botella. O sea, quiero decir, yo es que veo un empate. Ojalá no, ojalá en el Córdoba, pero yo veo un empate. Entonces, coincido parcialmente en tu lectura, y yo creo que lo que dice Toni respecto al Córdoba es un buen punto, porque no es que, Rafa, como tú dices, obviamente no planifica el partido en base a resultados, pero si esto es un ensayo de playoff, ¿vale? Un posible ensayo de playoff, el Córdoba queda segundo clasificado. Lo hemos comentado ya alguna vez, ¿no? El queda segundo clasificado te da una ventaja de casa, el Córdoba podría sacar aparentemente un buen resultado fuera y no tener que jugar con la presión de ir sí o sí a por el partido. Entonces eso te da un partido tipo playoff. Creo que el resultado del Castellón, si se diera un batacazo que no se espera, sí te puede cambiar un poco el plan del partido, porque claro, si el Castellón pierde, sí estás un poco obligado a intentar engancharte a ese último hilo de vida. No creo que se dé. Entonces, si no se da, para mí es un ensayo de playoff. Sin embargo, el Málaga, Toni, yo creo que el Málaga sí necesita ganar aquí. El Málaga no veo yo por qué necesita un empate, porque un empate al Málaga le deja cinco del Córdoba. Con un partido menos le descarta prácticamente de la lucha del segundo puesto. Entonces no lo veo. Yo iba a ir a eso mismo. Yo no veo que al Málaga le puede valer el empate, porque bueno, estamos viendo un Ibiza muy irregular. Aquí le puede pelear la tercera plaza. No tiene por qué asegurar ese punto, porque el playoff sí lo tiene garantizado, le saca diez puntos al recreativo. Pero sin embargo, ese punto frente al Córdoba, que darían cuatro partidos con cinco puntos de diferencia, sería complicado que pudiera pelear esa segunda plaza. Porque claro, cuando nosotros estábamos a cinco puntos de Castellón, tampoco pensábamos que podía recuperarnos ese terreno. Yo creo que el Málaga sí tiene que venir con la necesidad de ganar y por ello el partido del Córdoba de jugar a... como si fuera un playoff también. Porque el Córdoba, partiendo de la base, el que el empate le puede valer, esta es una buena prueba de ello. Yo creo que al Córdoba el empate, haga lo que haga el Ibiza, creo que puede ser positivo. Vale, ahora sumo otro dato para mostrar la necesidad de ganar del Málaga. El Ceuta está a seis puntos. Ya, eso sí, eso sí. Y el Ceuta lleva sin perder siete u ocho partidos. Sí, pero le quedarían cuatro partidos. Con el empate se iría a cuatro. Cuatro. Entonces, a ver, sacar un punto en el Alcalde tampoco creo que lo veía hecho como malo. Estamos hablando de hipótesis y al final el partido va a salir, como pasa en todos los partidos, en función de lo que siempre se dice. De que los técnicos disponen y el fútbol propone, o Dios propone, o los jugadores que son dioses sobre el campo hacen que se cumpla o no. Y ahí tenemos ventaja, Toni, en el tema de los técnicos. Creo que el gran punto negativo que tiene el Málaga es la dirección de campo. No te gusta a ti como lo hace pellecer, ¿no? Ni a mí ni por allí, ¿eh? Por allí es verdad que son muy gustados. No, no, allí están disgustados, sí. Tienen mucho cariño por lo que hizo en su momento, pero... Yo creo que ahí tenemos una gran diferencia. No creo que vaya a hacer grandes cambios respecto a lo que vimos en Alicante. No sé si mis compañeros presuponen alguna variante, pero yo en principio no veo ninguna continuando con el tema de Isma en el medio centro. Ya la que esperaba antes del partido de Alicante pensaba que Toril iba a jugar allí y casa iba a volver ya aquí. Pero Toril hizo un muy buen partido. Entonces, supongo que le dará continuidad. Justamente entró en la Rosaleda. Creo que sí fue una sorpresa, ¿no? Fue la primera titularidad de Toril en la Rosaleda. Sí, pero no me recuerda ese día de Toril, ¿vale? Es que lo tienes cruzado ese día, pero... Ese día, claro, como estuve en la grada y la opción de habernos puesto 0-3-0-4 ese día, lo tengo grabado. Vamos, cierro los ojos y veo los goles. Los goles para allá los veo, realmente. Bueno, pues... Algo más que queráis añadir, una cuestión. Os voy a preguntar, porque yo antes me he mojado y he dicho el recuerdo más vivo que tengo de los Córdoba-Málaga, o de un Córdoba-Málaga. Me recuerdo mucho, pero ese quizás sea el que más tal. ¿Vosotros recordáis alguno así en especial? ¿Algún partido entre el Córdoba-Málaga que os haya quedado en la retina o en el corazón o en algún lado? Hombre, de... El 3-4, el 3-4 de Copa de la Rosaleda. Sí, esa fue la Rosaleda de Copa. Yo tengo uno que era bastante más pequeñito, un 2-3, hace ya muchísimos años. No sé si fue en el 96-97, con goles de Loreto, Kimi, no sé si Gallego. Ese es como mi primer recuerdo de un estadio grande, Victoria del Córdoba. Y lo recuerdo con un cariño especial. Yo del Córdoba-Málaga recuerdo el último. El patio. Que un jugador no recuerdo el nombre. De estos que es un minero... Manzambi, ¿no? Manzambi fue el que no despejó, se puso a dotear en la esquina. ¡Oh! Estás re grande. Desbloqueado el recuerdo. Desbloqueado el recuerdo. Manzambi. Y algunos mejor no hacerlo, ¿eh? Yo prefería no acordarme de ese. Ese no lo tenía yo guardado en la memoria. Que la tuvo que mandar el Eroski y empezó a tontear. Lo mandaron a él, a Eroski, creo. Pues os voy a decir otro nombre, ¿eh? Luis Miguel Quezada. Luis Miguel Quezada. Grandes jugadores. ¡Blat y Turé! Así pasó lo que pasó. Elie Espósito. Elie Espósito. Carbonell. Qué cantidad de jugadores. Bueno, nada. Algo más que... Puedes decirlo. Qué cantidad de jugadores malos. Lo puedes decir. Bueno, aquí por lo menos, de luego, así lo fue. Bueno, Luis Miguel Quezada después se fue a Arcadi y siguió en segunda. Sí, claro, fíjate. Estuvo un año que ya se... Yo ya no sé. Yo le perdí la pista, de hecho. No sé si... Está en una liga de Panamén. O algo así. De manera dominicano. De la play. Hispano-dominicano. Bueno. Que si queréis decir algo más. Aquí tenéis el canal abierto. Que no. A ganar, a ganar, a ganar. O callar, o callar. Muchísimas ganas de ganar este partido, Toni. Muchísimas ganas. Así que así. A ganar, a ganar. A ganar, a ganar. A ganar. Gracias. Pizarrita, Ramón, Rafa, Arturo. Adiós. Un abrazo, Toni. He averiguado. ¿Lo ha grabado o no?